Bueno, quiero en primer lugar darle las gracias a todos ustedes por invitarme esta mañana, por estar acá en Andicom. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Yo les diría, este país tiene que primero estar conectado al 100%, cerrar esa brecha que les contaba hace un rato, mejorar la participación en los estratos de menor ingreso, llevar esa conectividad con la mayor velocidad posible y lograr esa meta es lo que implica tener grandes cambios en la forma en la que opera el gobierno en la cuarta revolución industrial. Y esta es la primera premisa que yo quiero plantear. Si queremos lograr esa meta de 100% conectividad y transformar digitalmente el país para generar equidad, lo que tenemos que lograr es un matrimonio entre la inversión privada y el sector público. Y para eso, si ese matrimonio se genera, es que podemos lograr el objetivo porque el primero de todos es este. Hay que desregular el sector. El mundo se está moviendo hacia una desregulación. Y nosotros, por el contrario, seguimos teniendo excesos de regulación. Hoy tenemos que desregular. Y saber desregular también implica plantearnos qué tipo de regulador queremos. Lo que vayamos a hacer en el sector, lo que vayamos a estimular en el sector, tiene que ser pro-cobertura. Tiene que ser pro-beneficio. Tiene que ser para irrigar el acceso a la tecnología. Y, por supuesto, aquí lo que tenemos que entender es que todas las plataformas, todos los usos de la tecnología, se tienen que empezar a conectar. Colombia todavía no ha cerrado el 4G y ya tenemos que ir pensando en el 5G. Muchos ugaugas. Cuando digo muchos ugaugas es que necesitamos preocuparnos por la formación de una sociedad digital. Y resulta que nosotros seguimos impartiendo muchas veces educación para una sociedad análoga. Y creemos que la educación digital es regalar tabletas o distribuir computadores. Y en realidad lo que tenemos es que desarrollar las habilidades cognitivas y no cognitivas de una sociedad digital. Y tenemos un déficit de ingenieros de sistemas en el país y muchas empresas de tecnología terminan sufriendo buscando ese capital humano que no lo encuentran cerca. Por eso es tan importante lo que nosotros queremos plantear desde el gobierno. Aparte de esas reformas regulatorias que les digo, es que en la formación académica la tecnología empiece a jugar un papel dominante. Pero adicionalmente que en la formación tradicional del bachillerato, los últimos tres años, noveno, décimo y once, podamos también darle al estudiante educación técnica. Para que cuando se gradúe, se gradúe con el diploma de bachiller y con el diploma de técnico. Y podemos empezar a darle una inducción digital hacia la economía digital. Y lo otro tiene que ver también con que tecnología no es solamente enseñar el uso del aparato, sino es la conexión entre el humanismo, entre la formación integral del ser humano y el uso de las tecnologías, porque es lo que nos permite tener innovación social en una sociedad. El Estado debe empezar por el ejemplo. El gobierno tiene que empezar por el ejemplo. Esto nos lo estamos tomando en serio, porque queremos una Colombia moderna. Y he designado en la presidencia de la República un alto consejero para la transformación y la sociedad digital en Colombia, que esté trabajando con el presidente en diseñar estas políticas, trabajarlas con las ministras, con los ministros, y que Colombia juegue en un horizonte de corto, mediano o largo plazo a que tengamos esa sociedad digital. Esa es una gran transformación desde el Estado que hemos empezado en la presidencia de la República. Por primera vez, una consejería presidencial pensada para la sociedad digital.